El alcalde Alfonso Martínez Alcázar supervisó el retiro de maleza y basura del Dren Barajas ubicado en la avenida Cierro de la Nación, lugar en donde la acumulación de desechos provocó encharcamientos en la vialidad. Acompañado por el secretario del Ayuntamiento Yanquel Benítez Silva, el secretario de Servicios Públicos Municipales Nechahualcóyotl Vázquez Vargas, así como el director de Protección Civil Municipal y de Residuos Sólidos, el presidente municipal revisó los trabajos en este importante cuerpo de agua. Informo para el 113 Javier Magaña